La novela fue un éxito Yo la leí ese mismo año y realmente me pareció maravillosa Y pensé, esta novela debería ser una película Pasó mucho tiempo, recién en el 2015 hubo un intento un poco fallido Y ahora, en el 2022, se acaba de estrenar la serie Santa Evita Basada en la novela de Tomás Eloy Martínez La serie está muy bien, pero hay algunos detalles Algunas cositas que no me gustaría dejar pasar y te lo comento en este video Santa Evita, errores temporales que no dejamos pasar Santa Evita es una novela histórica ficcional Escrita por el prestigioso periodista Tomás Eloy Martínez Al que muchos recordarán como parte de la mesa del histórico Telenoche Con la conducción de Mónica y Andrés La novela fue editada en formato de libro en 1995 Recién en 2015 se hizo un intento absolutamente fallido Con la película Eva no duerme Escrita y dirigida por Pablo Agüero Tal vez no tan basada en la novela Sino más en el derrotero del cadáver de Evita Y llevando la historia hacia un intento de terror psicológico Por definirla de alguna manera La miniserie de siete capítulos recién estrenada Santa Evita Si está inspirada en su totalidad En el libro de Tomás Eloy Martínez Pese a mis reservas La composición de Eva realizada por la actriz Natalia Oreiro Es muy sólida Encontrando el tono La fuerza de voz necesaria Y un gran equilibrio octoral Darío Grandinetti Está menos sólido en su personificación de Perón Logra un tono de voz similar Pero se olvida de sonreír No existe una sola sonrisa de dientes tan común en Perón A Grandinetti Jamás se le ven los dientes La recreación de época es bastante acertada Solo son dos detalles Uno absolutamente menor En el primer capítulo Muestran la redacción de un diario En el que se encuentra el periodista Que lleva a cabo la investigación Interpretado por el actor Diego Velázquez De Correcto Trabajo En pantalla podemos ver que la acción Transcurre en 1971 En la redacción de un diario Pero los teléfonos de colores que se ven En distintos ámbitos de la redacción No existían por ese entonces La compañía Entel Que era la compañía telefónica por entonces Comenzó a dar esos teléfonos Recién a principios de la década del 80 Los más frecuentes eran los teléfonos negros Y como alarde de modernidad Los grises Muchos más toscos Que los estilizados modelos a color Pero este es solo un pequeño detalle Que hasta si se quiere Se puede dejar pasar Ahora En el capítulo 3 Muestran a una joven Evita Traída a Buenos Aires Por el cantor de tangos Agustín Magaldi A comienzos de la escena Aparece el año en el que está situada 1935 Evita Entra al estudio de radio Donde Magaldi está cantando Frente al micrófono de LR3 Sigla que identificaba A Radio Belgrano El problema Es que Magaldi Está entonando las estrofas Del tango El bazar de los juguetes Con letra y música De Roberto Rufino Reinaldo Giso Y Alberto Podesta Que se estrenó En 1954 19 años después De lo que transcurre la acción Año en el que Rufino Y Podesta Ni siquiera habían debutado Como cantores Así como en el video Referido a Alberto Castillo Aquí les dejo el link No le dejé pasar Que Campanella Utilizó Las versiones grabadas Equivocadas Y así se baila el tango Y siga el baile No puedo dejar pasar Estos detalles Son detalles Pero se podría tener Un poco más de cuidado ¿No? Si te gustó este video Suscribite al canal Dale click A la campanita Compartilo Para que lo vean tus amigos Y seguime también En Facebook Y en Instagram